Música Y bueno queridos compañeros de las exploraciones urbanas hoy les quiero presentar un lugar, como les digo siempre a los lugares que voy, espectacular hoy estamos en un anfiteatro, un anfiteatro en el bosque, en el lago del bosque, en La Plata tuvimos autorización, nos permitieron tomar, hacer algunas tomas así que vamos a tratar de respetar eso y bueno, vamos a recorrer este lugar de la forma mejor que podamos es un lugar increíble podemos ver una edificación hermosa actualmente este lugar está, no sé si es abandonado la palabra, pero está en desuso es un lugar hermoso podemos ver la calidad de la construcción, es hermosa este lugar está, en una isla hay un lago y en el medio hay una isla y en esa isla está el diatro la verdad, podemos ver, aún los asientos andan es un lugar increíble está muy bueno es un lugar increíble al parecer este era el escenario a este lugar no vamos a poder tener acceso está cerrado me dijeron que a este lugar no podíamos entrar tiene las puertas tapeadas muy bueno están todas las puertas cerradas así que no vamos a poder ingresar así que no vamos a poder ingresar al lugar es un lugar increíble actualmente lo está cuidando la policía este lugar y bueno, esta exploración está muy pero muy buena vamos a poder ingresar al lugar vamos a ver la magnitud del lugar es increíble Música Y bueno, si te gustan estos tipos de videos de exploraciones urbanas Te invito a que te suscribas al canal Que dejes tu like Que compartas el video Bueno Muy bueno Se encuentra en un abandono total Si bien este lugar lo está cubriendo la policía Esta parte lo que sería La parte del teatro De los asientos No tienen un cuidado Está en total abandono Es increíble Lo hermoso que es este lugar Es una pena Que este Me está dando Muy pero muy bueno Excelente lugar Música 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 No se puede entrar al lugar Porque está todo tapeado Con reja Si no lo hubiésemos metido Y bueno Igual nos dieron la advertencia De que Que no podíamos entrar Este es el escenario La verdad Un lugar Muy pero muy bueno Increíble Música 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 Y bueno Así nos vamos despidiendo De este lugar La verdad Que está espectacular Venimos hasta acá De A La Plata Para conocer este Hermoso lugar Así que Bueno Nos veremos Hasta la próxima Exploración Esperemos encontrar Un lugar Encopado Como este Y bueno Y hasta acá terminamos Si te gustó Dale like Suscribite Y como le digo Siempre Muchas bendiciones A todos Y no rompan Los lugares Abandonados Por favor Cuídenlo Que me cuiden Éxito Para Para ¡Gracias!